Hola, ¿qué tal amigos de Barroom Network? Bienvenidos a otra Divers Previa. Los Bears reciben en la semana número 16 a los Arizona Cardinals, equipo que tiene a su defensiva y ofensiva en la posición número 24 de la liga, quienes solo han conseguido ver tres victorias en esta temporada. El equipo de los Bears llega al Soldier Field después de perder en Cleveland en contra de los Browns en un partido que se les escapó de las manos en el último cuarto. Hasta la grabación de este video, Donta Forman, Evan Jarenkins, Mercedes Lewis, Noah Sewell y Equinimus M. Brown no participaron en la práctica del día jueves, mientras que Travis Homer, Cole Kemet y Jalen Jones estuvieron limitados durante la práctica. En estos últimos tres partidos de la temporada se espera que el equipo cierre de una buena manera y se comience a pensar en el draft 2024. Para este encuentro pronostico un 27 a 14 favor del equipo de los Bears, esperemos que los jugadores sigan aumentando estadísticas para también ganarse un lugar en el Pro Bowl 2023. Cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿El equipo de los Bears vencerá fácilmente a estos Arizona Cardinals? ¿O los Cardinals harán la sorpresa y se llevarán la victoria número 4 de la temporada? No te olvides de suscribirte a Barroom Network y nos vemos en la siguiente Divers Previa.